Luna de fresa, desprendió de la tierra su casa, nómada en calles angustiadas, sarcófago de piedra. Respira en ella aire rancio de temores y polvo de restos no tan muertos. Pinte el hastío de ocre su memoria y de luciérnagas apagada su vestido, piruetas de una hoja con letras albinas. En la espesura de su morada rasga el sueño diurno sus versos, y Alejandra Pizarnit los rehace con la espuma de sus manos. Se dijo sola y puso un cuadro péndulo en la pared con la estampa de Frida Kahlo que gotea sempiterno el sufrimiento. Distorsión desmedida de las cosas, decretaron sus manías germinales, siempre a tiempo en horas tardías, y a destiempo las voces cautivas. En una rendija del ocaso vio pasar un joker sobre un corcel entre auroras y caracolas, y fue tras él. Dejó su inherente obsesión al resguardo de un abrigo que nunca usó. Abrió la puerta de mil aldabas, estrujó al viento que antes la sofocaba. Una lechuza negra y un cuervo blanco disipan los fantasmas. Al andar seduce su cuerpo virginal y palpa humedales su piel enardecida. Atrás, las huellas de sus pies descalzos, señal de migas para nadie. Ausencia de paz, sentencia de bata blanca, murmura frenética la calma. Abatida, busca su daltonismo como el arco iris, y va tras él, y en tres días y una luna de fresa, al fin la libertad.